¿Qué es el secuestro agravado? ¿Qué es el secuestro agravado? ¿Qué es el secuestro agravado? Que obedece a una consideración distinta, que no es un perdón presidencial que no requiere una sustentación, una prueba ni un argumento. Es una facultad que tiene el presidente. El indulto humanitario es distinto. El indulto humanitario está regulado por la ley en el Perú muy claramente y establece ciertas condiciones y ciertos requisitos. Un procedimiento en el cual, primero, el interesado, hasta donde yo entiendo, no la familia, no terceros, no partidarios, sino el interesado, tiene que presentar una solicitud. Y esa solicitud tiene que reunir varios requisitos. Un indulto humanitario puede proceder cuando se trata de una enfermedad terminal. Eso tiene que hacerse por médicos, con un criterio independiente. Naturalmente, el solicitante puede presentar el dictamen médico de parte de su médico de cabecera, pero eso tiene que ser verificado y certificado por médicos con criterio objetivo. Yo no creo que nadie pueda estar en contra. Obviamente, un indulto humanitario, como repito, no es algo que se puede dar sobre la base de una intuición, sino sobre la base de una comprobación científica de que una persona tiene o no tiene una enfermedad terminal. Son criterios rigurosos, criterios técnicos.